Hola, buenas tardes. Bueno, una alegría de nuevo. Es el tercer mes que venimos a cumplir con lo estipulado por la ordenanza del programa Un Niño, Un Árbol. La idea es plantar un árbol homenajeando a cada niño inscripto en el registro civil del UQE. Una vez al mes le pedimos a Alicia que nos acompañe, a Julito que está en el registro civil, el listado de niños inscriptos en el mes anterior y ahí organizamos todo para que cada niño tenga un árbol que lo homenajea. ¿Se hace una vez al mes? Se hace una vez al mes, convocamos a los papás, a los nenes, a la familia que nos quiera acompañar y realizamos la plantación y después durante todo el mes se va cuidando. Ellos están invitados a ayudarnos a cuidar ese arbolito que los va a representar. En este caso son los niños nacidos en el mes de enero. En este caso son todos los niños inscriptos en el registro civil. Por ahí hay papás que se demoran y son nacidos en diciembre y los inscribieron en enero. Pero son los inscriptos en el registro durante enero que es la información que nosotros manejamos. Muy bien, bueno y aquí tenemos a uno que ya está un poco cansado. ¿Cómo se llama el niño? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tiago Joel se llama. ¿Y Tiago qué día nació? El 21 de enero. Ah, nació bien en mitad de enero. ¿Y cómo se porta? ¿Eh? Se está portando. Maso, pero bueno, es chiquito, es chiquito, es chiquito. Bueno, ¿qué les parece esta iniciativa de tener un árbol en representación de aquí de su hijo? No, bueno, me parece una buena idea y bueno, aparte vemos que está quedando muy lindo el acceso al pueblo con todas las obras que se están haciendo. Bueno, creo que es algo muy importante, tanto para la familia como para la localidad de Luque.